Con tres palabras Ventris, ventris tu y Jesús Avemabil Sancta María 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 Lo que Dios acaba de unir en el cielo, que no lo separe el hombre en la tierra. Amén. ¡Zorra! Me vas a morir ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Suelta el arma y levanta las manos! Ximena de Alba Eras detenida por el asesinato de Linda Tortini ¡Quieta! ¡Alba! Señores, acabamos de tener una escena de que el mal nunca triunfa que nos sirva de lección para nunca tomar el camino equivocado que les quede muy claro que siempre el amor puede vencer todas las dificultades la fuerza del amor es indestructible por eso no me canso de repetir que el amor todo lo puede nada lo detiene nada lo vence cuando hay verdadero amor todos los caminos nos llevan a un mismo lugar al triunfo del amor nunca lo olviden y ahora bajo la bendición de Dios démosle un fuerte aplauso al nuevo matrimonio Sandoval y Turbide ¿Para qué vienes a buscarme? por tu culpa las autoridades andan detrás de mí de esta no me salvo vámonos juntos estás loca loca, traidora y asquerosa hueles espontoso vámonos fue culpa tuya tú también me desmuchas a mí a mí también me está buscando la policía y sálvate sálvate como puedas conmigo no cuentas ya se acabó el idiota que manipulabas a tu antojo tú no te puedes ir sin mí ¿qué dices estúpida? ¡no te puedes ir sin mí! que en ningún lugar vas a encontrar una mujer como yo que soy tuya que yo no quiero otro hombre más que tú tú estamos hechos el uno para el otro si tú me dejas me vas a extrañar tú no puedes vivir sin mí yo no puedo vivir sin ti Guillermo, no puedo vámonos, vámonos vámonos tus cosas no, no, no es mejor que ahí se queden vamos a tener que hablar de personalidad de identidad conozco un amigo que hace documentos falsos le compramos unos pasaportes y nos vamos lejos vámonos vámonos ¿qué pasa? que no despegamos tranquila señora ya nada más faltan unos minutos no me puedo estar tranquila dígale al piloto que es una orden quiero despegar ahora mismo mi vaso gracias tengo muchos motivos por los cuales brindar por ti y para ti ay Bernarda por tu inteligencia por tu astucia porque nadie puede contigo gracias señor gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Esto que estamos viviendo lo vio en una película. No. No, yo. Yo. Policías. Y un avión. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para que todo sea idéntico, pues tenemos que hacer el mismo final, ¿no? Vámonos, yo no voy a acabar en el manicomio. Porque tú no vas a acabar en una cárcel. ¡Es la última vez que se los advierto! ¡Bajen con las manos en alto! ¡Y pónganse las rodillas! Esa imbécil piensa que lo estamos escuchando. Después de todo... vivimos como quisimos. ¡Vámonos! 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 ¿Entonces qué? ¡Vámonos! Estoy seguro que nos encontraremos en otra vida. porque una pareja como tú y yo es inmortal. ¡Ja, ja, 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 No, no, no. No, no, no. Es para ti todo mi amor, todo de mí, a partir de hoy. Cada rincón, mi locura y mi razón, a partir de hoy te digo que te amo.